El expresidente Uribe felicitó a Trump a primera hora por su victual triunfo en Estados Unidos. Además celebró la elección del bobotano verde y moreno como senador por el estado de Ohio y de Fabio Andrade como concejal en Weston, Florida. Nota de José David Rodríguez para Infobae Colombia. En la madrugada del miércoles 6 de noviembre se oficializó arrasado y virtual triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, donde obtuvo 277 votos electorales frente a los 224 de su rival, la saliente vicepresidente Kamala Harris. Ante la inminente victoria del republicano que iba, contra todo pronóstico reaccionó al expresidente Álvaro Uribe, que lo felicitó con un sentido mensaje en su cuenta oficial de la red social X. Felicitaciones al presidente Donald Trump por su victoria. Es un ejemplo de tenacidad y de capacidad de llegar a todos los sectores económicos y sociales de la comunidad. Felicitaciones a los Estados Unidos por su fortaleza democrática publicó en la madrugada. En su mensaje en la red social, el que fuera jefe de estado para los periodos 2002-2006 y 2006-2010, también convino a mantener la mejor relación diplomática con el país norteamericano. Colombia necesita fortalecer su histórica relación con los Estados Unidos en todos los temas como la lucha contra el clima, la economía y el fortalecimiento del tejido social. Trinó. Se debe recordar que el virtual presidente electo Donald Trump en 2020 expresó su admiración y aprecio a Uribe, justo cuando lo dejaron en libertad por el proceso penal que lo llevan por una presunta manipulación de testigos. Felicitaciones al expresidente Álvaro Uribe, un héroe, antiguo merecedor de la medalla presidencial de la libertad y un aliado de nuestro país en la lucha contra el Castro Chavismo. Yo siempre apoyaré a nuestros amigos colombianos, le dijo en esa ocasión. Uribe festejó el primer colombiano elegido como senador en Estados Unidos, Verdi Moreno. El exmandatario también agasajó a Verdi Moreno, candidato por un escaño en el Senado estadounidense por el estado de Ohio, que de acuerdo con las proyecciones de los medios norteamericanos como ABC, lo dieron como ganador, por lo que el bogotano de 57 años de edad hace historia en Colombia. Felicitaciones al senador Verdi Moreno Mejía, primer colombiano elegido al Senado de los Estados Unidos, festejó Uribe. También recordó que el republicano, que en campaña exacto la figura de Trump, era hermano del ex embajador en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno, cuya gestión fue destacada en esa época, ya que normalizó las relaciones con esa nación luego de que el expresidente Ernesto Samper se hubiera envuelto en un escándalo al conocerse que dineros del cárter de Cali ingresaron a su campaña. El senador Verdi es hermano del ex embajador de Colombia y expresidente del BID, Luis Alberto Mejía, una valiosa familia colombiana de trabajo, disciplina y servicio a la comunidad, agregó en su trino. El ex jefe de estado también, por X, publicitó a otro colombiano que triunfó en las elecciones estadounidenses. El con nacional Fabio Andrade que obtuvo un escaño en una de las corporaciones norteamericanas. Felicitaciones a nuestro compatriota Fabio Andrade, elegido concejal en Weston, Florida. Fabio es campeón en la vocación de servicio a la comunidad, le expresó. No obstante, la senadora del Partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, se lo había adelantado a Uribe en los pestejos, ya que cuando Trump se autoproclamó como vencedor fue la primera en felicitar. Ganamos. Ganó la libertad, dijo un supuesto oficial de la red social X, donde le accionó en las primeras noticias sobre la victoria virtual del republicano, con el que comparten muchas ideas. Además, felicitó a la representante de la Cámara en Estados Unidos, María Elvira Salazar, que resultó reelegida por Florida en estas nuevas elecciones. Felicitaciones a la valiente congresista, arroba María Elvira Salazar por su victoria. La integrante legislativa estadounidense es recordada por sus duras críticas al actual presidente colombiano Gustavo Petro de quien llegó a decir que era un ladrón, un socialista, un marxista, un terrorista.